Día tras día, como hace más de 30 años, nos reunimos en su mesa para compartir, para extender las tradiciones y los momentos que dejan huella. La marca El Mexicano ofrece su mejor calidad y frescura para juntar a la familia y mantener el sabor y la alegría de vivir, día tras día. Gracias.